¡Suscríbete! Fíjate, yo antes no la veía muy favorita. Y Jaime, cortar esa historia de amor. Pero la veía como... Y en ningún programa. Hanse acabados así, pim, pam, pim, pam, ¿sabes? Pues esto es que los quiero liquidar. Porque es que esto era un ejército. Espera, ¿verdad? Esto si no dura hasta el año que viene. Es que no nos dan las fechas. Y entrar a la próxima edición, ¿cuándo va a ser? Yo quiero volver a cocinar. Pues vas a volver a cocinar. Pero yo ahora no tengo ni idea de presentar ni nada. Haz lo que quieras, ya no tengo cuenta. Bueno, pues poned los vídeos, por lo menos los miraremos. Sí, yo ahora no... Lloraremos aquí en silencio. Lloraremos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué quieres? Yo ya lloro en este programa mucho. Seguiré llorando. Vamos a llorar. Venga. Ponga vídeo. Antonia, ¿por qué crees que la mayoría de tus compañeros no quieren trabajar en el mismo equipo que tú? ¿Por qué? Yo no encajo bien. Yo lo asumo, no pasa nada. Estoy tan contenta. Antonia, ¿quieres que te ayude alguien? No, yo no necesito ayuda, de verdad. No, no, échalo aquí a la basura. Ahora coge todas esas casarténes, todo eso ponlo ahí. Antonio. Yo ahora lo quito, me estoy escurriendo. Porque tienes ahí una casa de putas, vamos. Me siento un poco atacada, pero fuerte. Y con personas que quieren lucirse sobre mi piel, eso no se lo permito. ¿Qué te pasa, Antonia? Yo me gusta competir con lealtad. Y por no insultar y atacar, trago. Pero todos estamos con lealtad. Me he sentido muy atacada y muy metida de lado de mis compañeros. Yo no quiero crear mala energía. No, Antonia. La presión es una cosa. Crear conflicto es otra cosa. El aspirante, que no continúa en las cocinas de Masterchef, es... Antonia y Jaime. Los dos. Los dos. He aguantado hasta que puedo aguantar. Me he reído. He llorado. Estoy bien. Este llanto para mí ha sido como de liberación. Pero mi llorar ha sido contra los fariseos. ¿Fariseos? ¡Fariseos! ¡Fariseos! Boris, tú sabes cuánto te quiero. No te estoy acusando a ti. No, mi amor, yo no me siento acusado. Pero como grupo, como integrante del grupo, no me parece una buena idea que plantees eso de los fariseos. Antonia, yo creo que no lo estás enfocando bien. No puede dar perlas a los cerdos. Perlas a los cerdos. ¿Cómo ha sido? Me gusta mucho este plano de ella, un poco como de Señor de Mil. Estoy lista para rodar. A ver. Yo me he quedado impresionada por varias cosas. ¿Por dónde empezamos? Espera, es que claro, hay mucho. Vamos a empezar. Venga, por orden de intervención. ¡Mantón y Mar! ¡Mantón y Mar! Y Carmen Lomana. ¡Perdóname, Carmen! Y en los carteles han puesto un nombre que no los puedo mirar. ¡Francisco Alegre Yolá! ¡Francisco Alegre Yolá! ¡Francisco Alegre Yolá! ¡Hombre! ¡Es que será nuestro! ¡Hace más por un traje de lunar y una mantilla y un mantón en ese barcón! ¡Ese barcón es sagrado! ¡Sarte de ahí, Carmen! ¡Sarte, Carmen! ¡Carmen! ¡Carmen! ¡Carmen de España! ¡Manola! ¡Carmen de España! ¡Voliente! Bueno, pues ya está. Eso sí porque, a ver, nos hemos sentido un poco aludidas. ¡Aludidas! ¡Aludidas! ¡Aludidas la palabra! ¡Claro! ¡Aludidas! ¡Nosotras fuimos las primigenias! No, y no solamente eso. Esas macetas que tú compraste en el chino. ¡Pues esas macetas! ¡Pues esas macetas! ¡Pues esas macetas en ese chino! ¡Todo ahí puesto! ¡Toda la ropa tendida! ¡Todo! ¡Todo aquella cosa! ¡No, no, no! ¡Hombre, pero escucha! ¡Tenía que haberse inventado otra cosa! ¡Ah, no! ¡Lo mismo! ¡Ay, qué poca gracia, Carmen, hija! ¡Para retal, retal! ¡Las retales! ¡Ella quiere serlo! ¡Ah, no, cariño! ¡Para ser retal hay que tener una categoría! Bueno, ella la tiene, pero no, que nosotras somos las originales. Hay que tener una categoría. Pero es que las retales, nosotras no fuimos porque decidiéramos nosotras ser las retales. No, no, no. ¡Nos convirtieron en retales! ¡España! 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 ¡Y Latinoamérica! ¡Latinoamérica también! Y ahora, ya hemos terminado con el balcón. Ya hemos terminado con el mundo balcón. Y ahora vamos al mal rollo de los fariseos. Sí. Yo creo que esas lágrimas eran sinceras, porque en este programa se llora de verdad. Sí, sí, sí. Se llora de verdad, o se ríe de verdad. Pero, fariseos. No hay fariseos. Yo creo que aquí todo el mundo quiere ganar, pero como en cualquier competición, es lo normal. Querer ganar, ser competitivo, no es malo. Y dudar de las malas intenciones, pues yo, por ejemplo, hay muchos de los concursantes que hay ahí arriba que yo no los conozco. Pero si hay algunos que sí conozco y de los que yo conozco, ya me consta que no hay malas intenciones. Pero igualmente. Es un concurso y es una competición. Acuérdate, cuando nos teníamos que hacer nosotros putadas entre comillas, como nos quitábamos los... Sí, pero no creo que hay malas intenciones. Pero es a lo que voy, que también hay estrategias, pero es perfectamente lícito que hay estrategias, que te quite no sé qué, que te ponga no sé cuántas. Oye, Patricio. Patricio Corbacho. Que le quitó. Que le dejó. Tres flores. Que dejó. Tres flores. Hijo tres flores. Tres flores fritas, pero tres flores. Tres flores fritas es lo que le dejó. Entonces, eso es así. No se las dejó. Acabamos teniendo unas convivencias, amigo. No estamos de Polonia. No, no, no. Estamos conversando. Ahí ha habido, ahí ha habido. Y hay estrategias. Boris ha intentado ser diplomático y ha dicho que sabía que no estaba hablando de él, que estaba hablando de los demás. Pero... Ay, Antonia, estás equivocada. Porque esto es una competición. Sí. No hay que mezclar. Muy guapa, está equivocada. Pues eso. Antonia, muy guapa, equivocada. ¿Y Jaime? Tú dime de Jaime. Yo te digo de Jaime. Porque claro, estamos hablando de la otra. Estamos hablando de la otra. Hombre, ya, ya, ya. Pero ¿y ese cuerpo? Ese cuerpo, ese todo. Ya, pues hasta ahí hemos llegado. Porque también hay damnificados, porque Boris... Le va a echar de menos. Hombre, tú sí lo vas a echar de menos. Yo lo siento por Rubén, pero Boris lo va a echar de menos. Qué bonito, queridos amigos. Vamos a ver qué depara la soledad. Bueno. A ver qué pasa en el siguiente programa. Ah, bueno, pues ya vamos a verlo. Venga, vamos. Ay, ay, ay. Ya la han colocado raro. Anda. Hola. Aquí ha pasado algo. ¿Y lo que va a pasar? Hola. Hola, hola. Muy buenas. Perdona que no te hagamos caso, pero hay algo aquí muy notable. Mira, mejor no pensar. Callada y misteriosa. Callada y misteriosa. Hola. Buenas. Y no hay jueces. No hay nadie. No hay jueces, es verdad. ¿Pero esto qué es? No están las aguas. No está el... No hay la vitrocerámica esa. Yo no entendía nada. Calmismo, calmismo, por favor, calmismo. Se me está desencajando la cara. Tienes cara de pillina hoy. ¿Y dónde están los chefs? Ah, ¿y ahora te das cuenta? ¿Qué ha pasado? Ah, eso quisiera saber. Yo si lo mejor de Masterchef es la sorpresa. Nunca sabemos. Los jueces yo creo que ya están cansados de nosotros también. Ya han dicho, mira, que dejamos a la pobre Basola y que ella ya traste con ellos que bastante pesados somos. Santiago. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esa cara, no sé si es de preocupación o incluso de felicidad rara, tu felicidad siempre. No, es... Pero al no ver los jueces, ¿te has puesto un poco contento o no? He pensado que quizás de la última cata les entró una salmonela o algo y no han podido venir. ¿Pero contento de que no estén? No, hombre, no. Yo les echo mucho de menos. Siento como... Es como cuando se van los padres de casa. Te alegras al principio y luego dices, ¿qué hacemos ahora? ¿Pero luego haces una fiesta? Sí, claro. Claro. Pero esto ya no sé, más que una fiesta, parece una eliminatoria. No, ¿cómo va a ser? Sí, no de esa de como la temporada pasada. Que hicieron bechamel o cupcakes y luego no sé qué, iban cargándose gente. Que he estudiado bien ese. Claro. Él es el pragmatismo con patas. Hay que disfrutar. Estamos en el ecuador del programa. Estoy más cerca de mi sueño de ser masterchef. Masterchef, segura. Suena bien. Muñoz. Cravioto. Pero segura suena... Es que suena masterchef, va como ligado. Ay, nosotras pasamos el ecuador, ¿eh? Nosotras pasamos el ecuador. Y mira que nos daban un duro, ¿eh? Nadie. Las retales eran... Nadie. Las retales estaban ahí. Pues lo pasamos, lo pasamos, lo pasamos. Y es verdad que el ecuador es raro. Fíjate la entrada. Sí. Eso. Esa cosa. Ya te desconcierta. Tú ya entras en el plato y tú ya... ¿Esto qué es? Mira, no están los jueces. No están los jueces. No está los jueces. No está el fuego. Santiago, que parece el flan ese. Santiago, el flan sino el mandarín. Porque claro, le ha quedado una trenza. El pelo no es una cosa... Tres pelos. ¿Te acuerdas aquella chiste de aquella mariquita que decía? Sí. Tres pelos. Hágame una trenza. Tres pelos. Se le rompe uno. A ver si te ha roto un pelo. Dos colores. Una trenza. No. Con tres pelos. Un moño. Un moño. Primero un moño. Después una trenza y después... Melena suelta. Y era un pelo. Pues lo mismo está Santiago. Sí, Santiago. Te lo hemos contado malamente porque no nos hemos acordado. Pero no importa. El tema es que no hay pelo. La idea es esa. Que no hay pelo. Que no hay pelo. Para moño, para moño. No hay pelo, no hay alegría. Mmm... Yo he visto sin pelo. No sé. Perdona, perdona. Experiencias personales. Pero él se ve... ¿Te das cuenta? Él se ve masterchef. Y además suena bien. Dice Cravioto Muñoz. No, no. Perdona. Cravioto Muñoz suena muy bien. Eh, suena muy bien. Muy bien. Hombre, Fernández y Alonso también tienen su apel. Hombre. ¿Sabes? No, no. Y además como en duplex. Fernández y Alonso. Fernández. Claro, claro. Como una viñeta. Como bobo y pequeño. Eh. Oye, que hace tiempo yo me noto que tengo como mono. Hace tiempo que no lo cubro. ¿El cubro? El cubro. Escúchame. ¿Dónde estarán los jueces? Eso digo yo. Porque claro, ellos están cobrando unos réditos. Ah, no cariño. Pero yo acuérdate que cuando les da la gana no se presentan. ¿Cuándo qué? ¿Tú te acuerdas, no? Espérate. Escúchame. ¿Qué? Dímelo. Escúchame, que eso no se puede decir ahora. ¿El qué? Eso. Pero no vamos a adelantar nada. Claro, lo estás adelantando. No lo estoy adelantando. Estoy hablando de cosas mías. ¿Qué pasa? Que yo no tengo vida privada. Vale, total. Escúchame. Yo no creo que vayan a aparecer. Fíjate lo que te digo. Igual al final de la prueba. No van a aparecer. ¿Y entonces quién la va a hacer? Y si por la próxima que no estén ellos, vamos nosotras. Pues vamos. Pues vamos. ¿Qué problemas tenemos nosotras? Bueno, a ver si aparecen o no, porque son capaces de no. Ah, bueno. Boris. Mi amor. Vienes con carita de bueno. Sí, es cierto, me he peinado el pelo como relamido. Sí, pero no habrás encerrado a los jueces en tu camerino ni nada de eso, ¿no? No, para nada, no, para nada, para nada. Lo que pasa es que sí he estado en el camerino, confieso, preparándome un poco como para mantener ese espíritu de fiesta que tenemos que tener en el programa. ¿Entiendes? Aunque sea una fiesta sorpresa. Que nunca se sabe lo que va a pasar. Que nunca se sabe lo que va a pasar. ¿Y cuáles van a ser los invitados? Claro. Invitados. Pero hay que venir con espíritu de bueno, cualquiera que sea lo que pase, hay que disfrutarlo. Hay que disfrutar. Mario. Dime, amor mío. ¿Qué crees que va a pasar? Me gustaría que fueran pruebas que no sean estándar. ¿Qué es prueba estándar? Que no sea una prueba estándar de tener que cocinar una cosa u otra, sino que... Que hoy no cocinemos. Que hoy no cocinemos. Sí, no, pero cocinemos, yo qué sé, pues, haciendo, pues, bailando, por ejemplo, o cantando. Mímica, mímica. Yo creo que el Cirque de Soleil ha hecho mucho daño. Yo voy a muchas fiestas donde hay demostraciones casi amateurs. Entonces, de repente, pensé, bueno, pues, como también nosotros estamos venciendo nuestro amateurismo ante la cocina, pues, de repente, también el programa decide hacer una especie como de show sin tener mucho conocimiento de ello. Pues, mira, te voy a decir una cosa. A mí me encantaría, porque hoy no hay jueces. Estoy yo sola. Yo soy muchísimo más benévola que ellos. ¡Claro! Y aquí, pues, mira, si hacéis unos sándwiches y nos echamos unos bailes, pues... Por mí, seguís todos una semana más. Claro, un sándwich party. Sería ideal. Venga, vamos a hacerlo. Unos sándwichitos, unos bailoteos. Claro, algo delicado. Unos música. Ay... O sea, que hoy ganas de cocinar lo que son muchas ganas tampoco traemos, ¿no? Bueno, yo sí, no, yo sí. Bueno... De jugar, tenemos ganas de jugar. Tenemos ganas de jugar, eso. Venimos juguetones hoy. Me gusta que queráis jugar. Bien. Yo estoy ahora mismo descolocada y empanada. Y entonces, es mejor que ya nos digan lo que tenemos que hacer y ya está. O sea, esto es un come-come de muchísimo cuidado, de verdad. Pero yo me lo estoy pasando fenomenal. Claro. Claro. Es que eso lo hacían mucho desconcertarte, no sé qué. No, no, no. Parecía que iba a ser una cosa y luego era otra. No, no, no. Pero él dice lo de los sándwiches. No sabes a qué atenerte. Es que, claro, Mario es muy de hamburguesa. Vamos, él es como los niños, nada más que como hamburguesa. Y patatas fritas. Y patatas fritas. De ahí no lo saques. Y cerveza, cerveza por un tubo. Sí. Pero lo demás él no come. Entonces, como él no come, a él lo de los sándwiches viene divinamente. Claro. Es como hecho a medida. Es especialista. Es un... Es couture. Es couture. Es couture. Es couture. Es couture. Una vegetariana de mamí, pero la he visto yo en una hamburguesa party, ponerse ciega. Yo creo que se llevó hasta para su casa. Pero escúchame, entonces, de vegetariana lo que yo te diga. Bueno, vegetariana. Ella come la carne cuando le viene bien. No, perdona, las hamburguesas que yo sepa no son de pato. Ya. Lleva el lechuga, el tomate, ya. Además, y escúchame, que esto no está bonito, pero ella anunció hamburguesas. O sea, que hamburguesas se harían vegetariana después. Fíjate. ¿Esto qué es? ¿Una piruleta? Vamos a comérnoslo también. A ver qué es. Lo que sea, yo qué sé. ¿Una gamba? ¿Una gamba? ¿Es vegetariana? Es vegetariana. Una hamburguesa. Una gamba es vegetariana. Vamos a ver el vídeo. Bueno, pues vamos a ver y a ver. Vamos a ver y a ver. A ver. Has entrado con mucho miedo en las cocinas hoy, María. Bueno, no, miedo no. Como sorpresa. Te he encontrado todo patas arriba y no estoy yo esta semana como para hacer filigranas. Bueno, ese delantal negro te lo medio ganaste o medio te lo encontraste por aceptar el reto de ayudar a Jaime. Sí, no pasa nada. Así que hoy tienes que venir con más fuerza que nunca porque inevitablemente vas a estar en la deliminación. Obviamente. Ya sabéis que cada semana es un desafío. Así que concentraos y disfrutad. Es como el tren del miedo. Por favor. El tren del miedo. El tren de la bruja. Eso que te da la escoba. La escoba. Como parezca ahora Pepe, Samantha y Jordi. Así, verás. Echa a correr, ¿eh? Yo lo estoy esperando. En cualquier momento nos muerden. Sé fuerte, Boris. ¡Ah! ¡Joder! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! Va a ser feroz. Venga. Porque me gusta el cine. Ya lo sé y además... Y la mano. Esa mano. Esa mano. Esa mano. Hemos empezado por el huevo frito. Mira, 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 mira. Vomita. Vomita en directo. O la niña del surcito. El caso es que... ¿Qué? Nos pasó lo mismo, que aparecían como... ¡Pum! Te voy a clavar. ¡Pum! 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 Yo también estoy armada. Y total, no tienen fuego. ¿Qué tendrán que cocinar? Si tienen fuego. No tienen fuego. Ah, bueno, pues sí. Porque me echamos de contraria en todo. Venga, apuento. Es que no te he dicho yo. Oye, que enciendan las luces de la cocina a ver si tienen fuego. A ver, que no tienen fuego. Es que ellos no tienen los hornillos, como tú le llamas. Que en realidad es inducción. Es inducción. Pero ella le llama hornillo. Pero bueno, pues le llamo hornillo. Total. Vamos a reconducir que nos ramificamos. Sí. La pobre María. María Castro. Bonita mía. Con delantal negro que yo me he puesto... Bueno, yo una vez llegué a ponerme tres delantales de tres colores. ¿En el mismo día? Sí, el mismo día. Pero claro, empezar la semana ya... Empieza así como una mujer marcada. La mujer marcada, la mujer de negro. A mí una mujer marcada me gusta mucho como título de película. Sí, pero no como concurso. No, no, no. Como concursanta, no. Para María. Porque ya está. Pues fíjate, la buena voluntad se tendría que premiar. Eso se llama solidaridad. ¡Epa! Que bien hablas cuando hablas bien. ¿Verdad? Que hay veces que no se me entiende. No, hay veces que no. Bueno, ¿y María? La perla que ha soltado dice... Aquí, en la oscuridad y con cuchillos, ¿sabes lo que puede pasar? Perdóname. ¿Qué? ¿De dónde ha salido esa? ¿Pero cómo? ¿Dónde ha salido de eso? Te estoy diciendo que cuando yo recibí los cuchillos en mi casa y abrí esa quemallera así y salió ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ese desfile de cuchillos. Ya me veía de lanzadora de cuchillos. Y yo que veo mentes criminales. Y yo ya empecé a pensar en el deshuesado, pero no el de los pollos. El de la gente. ¡Claro! O sea que ahí debe haber un mar de fondo bastante curioso. ¿Tú crees que ella también quiere juzgar alguna? Para que María diga eso. Pues sí, porque ella ha sido muy discreta hasta ahora. ¿Y cuál es el delantal negro que le ha dado esa turbiedad? El delantal negro te cambia la profundidad. El delantal negro yo creo que sí. Yo te lo digo. Uno está relajado. Dice, tiene el delantal blanco. Vale. Ya, el dorao, ya eres una persona... La leche. Eres Mary Poppins. Sí, Mary Poppins. Tú lo has dicho, Mary Poppins. Pero el delantal negro, saca lo negro de ti. Te salen los negros. Te salen los negros. Oye, María. El lado oscuro. Pues te digo una cosa, María. Siempre hay un momento para usar los cuchillos. Hoy es un día muy especial. La ONCE cumple 80 años. Y queremos celebrarlo por todo lo alto. Qué bien. Queremos que viváis por vosotros mismos una de las mayores dificultades a las que se enfrentan las personas ciegas. Hacer la compra sin poder ver lo que están comprando. Aspirantes, tendréis que ser capaces de manejaros en el supermercado en la más absoluta oscuridad. El olfato, el tacto y el instinto serán vuestros únicos aliados. Y si nos empezamos a tocar entre nosotros... Bueno, tendremos el sistema Braille. Como veis, aspirantes, Pepe no está. Ha querido conocer más de cerca la realidad a la que se enfrentan los discapacitados visuales y está ahora mismo viviendo un día a ciegas. Ah, bien. Muy bien. Yo te voy a agarrar, pero no te imagino. Vale, vale. Tú adelantas el pie derecho. Sí, el pie derecho. Y entonces echas el bastón hacia la izquierda. Porque el siguiente paso lo vas a dar donde has puesto el bastón. Hago así y voy. ¿Vale? Eso es. Lo más difícil es hacer la compra. ¿Pero vamos a hacer la compra? Yo creo que vamos a entrar... Oye, pero no podemos llamar y que nos la traigan a casa mejor. Tuve una experiencia increíble con un invidente, con Abel Casinos, es un paraolímpico. Corrí 12 kilómetros con él por la montaña atado a él. Me iba demostrando a cada paso y a cada obstáculo la falta de miedo. Era increíble. No estamos en deportes. A ver si va a ser un balón de Rufi. Vale, estos son los melones. Sí. Son los balones de Rufi. No sé dónde estoy. No, por Dios, no me dejes solo. Ay, lo que me gustan las paraguayas. A lo mejor aquí hay un cartel de no se puede tocar. ¿Y entonces qué haces? Bueno, como no lo vemos, pues... ¡Bájate nos saltas! Seguimos tocando. Tú asiste a una compra, a un espacio que no conoces y encima sin ver. Es decir, no, es muy difícil. ¿Qué tal? ¿Cómo lo has vivido? Mi máximo respeto, mi máxima admiración por cómo eres capaz de defenderte en un mundo hostil. Con qué afán de superación de seguir viviendo, de luchar. Es decir, claro que se puede. Yo creo que uno no se hace una idea de lo que sufre una persona invidente hasta que pasa por su pie. Y, efectivamente, es la única forma de entender por las dificultades que pasan en el día a día. Yo, sinceramente, tengo que dar un aplauso para toda aquella gente. No solamente a los invidentes, para las personas que tienen algún tipo de minusvalía física o psíquica de cualquier tipo. Sí, pero que ahora se va de otra manera. Porque ya no es ni minusvalía ni discapacidad. Es una capacidad diferente o algo así. Y es verdad. No, no, pero es que... Pero tú sabes que yo con mi madre, que va en silla de ruedas, para entrar a tomar un café... ¿Qué te digo? Claro que sí. Es que no hay manera. No importa. Tú tienes que mover a una persona... Es todo hostil. Lo ha dicho Pepe. Es que eso es... Es hostil. Pero el mundo ya es hostil para las personas normales. Bueno, quiero decirte muchas veces... Bueno, normales. Normales, bueno. No entiendo dónde radica la normalidad, porque depende de dónde te sitúes si eres normal o no eres normal. Pero lo habitual... Sí. Lo generalizado. Lo generalizado, por llamarlo de alguna manera. Sí, o mayoritario. Yo creo que no estamos preparados. Y que tendríamos que hacer un examen de conciencia todos. No, y el sentido del humor que tenía... No, no. El compañero dice... Igual pone un cartel notario y dice... Nosotros como no lo vemos... Claro. No, no, no. Es que es maravilloso. No me parece genio. El sentido del humor es maravilloso. Eso es maravilloso. Acuérdate que la edición anterior... Sí. Tú estabas en galería y yo iba eligiendo... Ay, y es verdad que estabas tocando las cosas. Claro. Y tú tenías que eso. Es verdad. Pero eso, eso que en un juego parece una cosa donde realmente es un inconveniente, pero no llega a ser trascendente, en el mundo real es muy difícil. Es muy fuerte. Entonces yo viví esa experiencia y me violentó mucho. Lo hiciste bastante bien. Sabías lo que era casi todo. A veces metiste la pata. Bueno. No se te vio mal. No es lo mismo hacer una compra. De repente cuando estás tú sola que cuando tienes un exterior tela marinera. Tela marinera. Eso no lo hemos vivido nosotros, ¿eh? Bueno, ya bastante con lo que vivimos, perdona. También tiene la compra que vamos a meternos en los hijos. No vamos a meter en camisa a Don Cebara. Vamos a ver. ¿Y qué compraron? Y yo qué sé. Pepe ha venido. ¡Pepe! ¡Pepe! ¿Qué ha pasado? Todos los días, ya era hora, ¿no? ¡Qué ganas tenía de verte, Pepe! Capitanes, ha llegado el momento de descubrir qué sorpresa os ha traído Pepe y se esconde debajo de esta campana. A ver, a ver, a ver. Aspirantes, esta campana esconde el postre del menú que serviremos hoy. Y ya podéis prepararos porque... ¡Tenemos repesca! ¡Adelantes, aspirantes! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, bueno que viene! ¡Holi! ¡Mira Susito! ¡Y el Iván! ¡Y la Adán de las grandes! ¡Antonia y Jaime! ¡Cuánto está! ¡Holi! Aquí se viene a darlo todo, 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 todo. Y la irrupción de Antonia, pues, es como... como cuando venían los carros del circo romano. Y venía así, la emperadora Antonia ha venido allí, como Nerón. ¡Qué tal! ¡Mi amor! ¡Por ti! ¡Hola! ¡Hola, amor! ¡Exaspirantes! ¡Qué alegría veros! ¡Bienvenidas de nuevo a Masterchef! ¡Qué guay todos juntos otra vez! ¿Nos echabais de menos? ¡Sí! Me ha chivado un pajarito que alguno que otros ha estado preparando muy a conciencia para esta repesca. ¿No, Paula? Pues sí. ¿Y qué has hecho? Pues he estado viniendo a todas las clases Masterchef. ¡Qué divina! Mi cabeza piensa que quiere ganar. Les voy a poner todo lo que pueda de mí, pero solo de mí. Yo a los demás no los puedo controlar. Estoy viendo a Daphne, Daphne, cariño. ¿Cómo va ese pequeñín? ¡Muy bien! ¡Hachas y no! ¡Ya, ya! ¡Va creciendo! Sí, sí, sí. ¿Te encuentras bien? Sí, súper bien. ¿Con ánimos para volver a entrar? Sí. Así me gusta. Tú como yo, hasta el último día. Hasta el último momento voy a luchar. Vengo con muchísimas ganas, quiero volver a entrar. Todavía me siento con muchísima energía, aunque me queda muy poquito para dar a luz. Pero creo que me quedan todavía muchas cosas que dar y que ofrecer y que aprender. Bueno, ¿cómo ha sido esa vuelta a todos? En olor de multitudes. Se los aplaudo. Pero a mí no sé. Escúchame. Pero te das cuenta que a Antonia no la han saludado mucho. Boris, así. ¿Así? Como cuando haces el espejo. Sí. Imagínate que tú eres Antonia. Hazme dientes. Y yo... O sea, claro que ella... Porque ella, claro. Ella ha entrado y todo el mundo, hola. Pero todo el mundo no ha dicho hola. No. Lo mana. Ha abrazado grandemente. Es más, ya he dicho. Bueno, no tan vehemente, se lo ha pasado muy rápido. Lo ha abrazado más vehemente él que ella. Es verdad, porque no sabe que ella ya tiene los ojos... Ella ya está en otro lado, en otro sitio. Él ha sido más vehemente. Es una mujer muy soluble. Es una mujer muy soluble. Ah, es que me he dado cuenta, Carmen. ¿Sabes lo que pasa? Los abrazos rotos es una película que no solamente es un título y es de Pedro Almodóvar. No. Es que yo tengo fotos de abrazos rotos míos. Y sé de lo que estoy hablando. Escucha, un momento. Y Dafne, que yo la veo como menos embarazada que cuando se fue. Menos embarazada, más delgada. Y después está, esta muchacha, la prendes. Sí. Que yo no la vi. Es que no la hemos visto porque es nuestra Usun Yun. O sea, ella llegó y según llegó la mandaron para casa. Y no la vimos. Y ahora ha vuelto. Pero escúchame, era en la refresca. Qué tensión. Porque claro. Porque claro. Hay gente que se fue con buen rollito. Eh. Y hay gente que no. Eh. Que se fue matando. Eh. Fariseos. 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 Les llamó Fariseos. Fariseos. Como la van a abrazar, ella. Hola, hola. Y todo el mundo la espalda, ¿sabes? Hola. Y claro, esto no es fácil, no es fácil. No es fácil. Pues ya verás tú. Pero como la pillen, como la pillen, ella se queda en pancha. ¿Con qué cara vuelve habiéndoles llamado Fariseos a todos los compañeros que ha dejado ahí? ¿Cara? ¿Cara le sobra? ¿Cara? ¿Cara? Ay, qué graciosa es. ¿Tú crees que sí? Con la cara que tiene ella, puede volver incluso el año que viene. Incluso a la próxima edición. A la siguiente. Hombre, pero hay que tener cuajo porque ya les has puesto verdes a todo. Cuajo, cuajo les sobra porque lleva mucho tiempo. Es decir, que no son leales ni honestos. Antonio y yo tenemos más noches que el camión de la basura. Le cabe una edición. Ay, yo por cierto, yo he vuelto a mi casa más de una vez en un camión de la basura. Yo no. Que no había taxis. Yo me acuerdo que no, no. Yo sí. ¿Por qué no? No he vuelto porque no me han dicho de llevarme. Y escucha. Y en el coche de la policía. En la plaza de los cubos. En la plaza de los cubos. En la plaza de los cubos. Pegándole patá. ¿A quién? A los cacharros de basura. ¿Para qué? Porque estaba hablando con las trubas y no me cogía y me cortaba. Hombre, entonces no estabas hablando. Pues estaba hablando, estaba gritando y pegándole patá. Pero no estaba. Y me dice a los basureros, vete para la casa, Vivi, que no merece la pena. Ay, qué ternura. Esa es filosofía vital, amiga. Yo sigo pesada. Yo creo que esos son compañeros de vida. Claro. Yo siempre digo que la gente de la noche, los camareros, los barrenderos, la gente que hace el servicio público, son compañeros de vida. La noche, la noche, la noche. La noche, la noche. Se aprende mucho. A mí no me confunde. Bueno, pues a lo que íbamos. Vamos. A ti no te confunde nada. No te confunde ni yo te confundo. Ah, tú sí me confundo. Bueno, a lo que íbamos. ¿A quién repescarán? Porque Iván cocina muy bien, ¿eh? Y si se ha preparado un poco... Iván cocina bien. Es que... Telita, telita. A mí es que Antonia me parece, por lo que he visto, que no lo hace mal. Que se maneja la razón. Pero es más tradicional. Como pasaba un poco también contigo y así... Con Pepón. No, con Pepón. Pepón, por ejemplo. Y tú también. Yo, por ejemplo, no soy sofisticada. Tú no eres de ninguna de las dos. Yo soy sofisticada. Y a mí, mira que se me da mal emplatar, ¿eh? Fíjate que me voy a poner sofisticada. Es curioso. Yo sofisticada no soy, pero por ejemplo, a mí emplatar... Pero así para nosotros, ¿eh? Sí. Es la intimidad. Sí. Una cosa como para nosotros. Pero yo, por ejemplo, emplatar que se me daba fatal, ¿eh? Se me daba fatal. ¡Ay, qué mierda de emplatamiento! Bueno, vamos a ver... Bueno, escúchate. Hay que decir que como emplatadores, Juan Betancur, ¿eh? Campeón. Ay, sí. El mejor emplatador. El mejor emplatador. ¿Empotrador? 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 No sabemos emplatador. Bueno, escucha, yo ya estoy agotada y no tengo ya más emociones en esta vida. Despídete tú, Vivi, que yo voy a dormir. ¿De qué quieres que me despida? Pues que el sabor a la vida. Bueno, pues tendréis que esperar a la semana que viene, señoras y señores. Hasta la semana que viene. Sabor. No, sabor no. No, ¿qué? Y mientras tanto, ya saben, denle, pónganle, uy, denle. Cállate. Pónganle sabor a la vida. Venga, hazlo. Bueno, señores y señores, tendremos que esperar hasta la semana que viene para ver quién son los repescados. Y mientras tanto, pónganle sabor a la vida. Ya saben, ya saben siempre. ¿Qué quieren? Eva dice, ya saben. ¿Qué dicen? ¿Qué? ¡Que te calles! A ver. Vamos a ver. Vale. Señoras y señores. Hasta saber quiénes son los repescados. Hasta la semana que viene, ya saben, pónganle sabor a la vida. ¡Epa! Esto ya nos ha quedado. ¿Cómo nos ha quedado, eh? Es que claro. ¡Hombre! En el próximo vamos a... Sí, vamos a... Esto va a ser arte. Oye, mira el gazpacho como que me... Otra vez con el gazpacho. Te voy a dar... Mira mira. D